¡SANTIACO! Interesado, santiaguerito, pretenciosito, vanidosito, me prometiste amor eterno, tú me juraste amor sincero. Interesado, santiaguerito, pretenciosito, vanidosito, me prometiste amor eterno, tú me juraste amor sincero. Me prometiste amor eterno, tú me juraste amor sincero. Ahora me dices, ya no te quiero, ahora me dices, ya no me importas, porque ya tienes nuevos amores, no te importo, mi amor sincero. Porque ya tienes nuevos amores, no te importo, mi amor sincero. Interesado, santiaguerito, pretenciosito, lo que aquí se hace, aquí se paga. Tus pretensiones, eso no dura, tarde o temprano, todo se acaba. Santiago, santiaguerito, pretenciosito, lo que aquí se hace, aquí se paga. Tus pretensiones, eso no dura, tarde o temprano, todo se paga.